Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nectose Trayéndoles un nuevo video con la gopro Que hace tiempo que no No traía algún video con mi gopro Bueno en esta ocasión Voy a hacer un video pequeño De mi internet Del cual Bueno tengo ahora Y del que me van a poner dentro de una Unos 20 minutos o una hora tal vez Que van a venir a ponerme fibra óptica Bueno mi internet es de 8 megas el contrato Como se llama Y bueno Quería probar cual es la diferencia Entre el que tengo ahora y el que me van a poner Entonces bueno apenas ya me lo coloquen El cable que va a ser por el techo Y toda la cosa Voy a hacer un speed test Para comparar el que tengo que es este de aquí No se si lo pueden ver Aquí tengo una latencia 15 Mi subida es de 6.85 Pero en steam a veces sale mas Y la de baja de 0.67 Pero también a veces sale mucho mas Entonces bueno Vamos a ver La diferencia entre estos Si quieren vamos a poner de nuevo Eso me lo vamos a poner de nuevo el test Para que ustedes vean Ya esta Si ya esta dando no Igual salio 15 de latencia Y esta bueno en 6.78 A veces sube a veces baja Pero no cambia mucho en realidad Ahí esta pues 6.82 Bajo solo una milésima Y en su vida Bueno también igual se mantienen 0.60 y tantos ¿No? 0.68 0.69 Casi 0.7 Mira Vaya subió todavía un poquito mas Bueno entonces ahí como pueden ver Y acabo de hacerlo de nuevo que sale ahí Y bueno vamos a ver Que diferencia tendra el otro Espero que sea mucho mejor Porque en el contrato que he hecho Bueno por teléfono Fue lo siguiente Me dijeron Que me iban a dar El internet por tres meses A 100 megas de velocidad Y después iba a regularizar A 8 megas Entonces vamos a ver Que si es que esos 100 megas Que debería ser desde el momento que me dan Es verdad Y si no Bueno tengo que llamar Porque se supone que me han dicho eso No está en el contrato Así que Vamos a ver Como sale esta cosa Y bueno no Así que espero que les haya gustado Esta partecita Vamos a cortarlo a la mitad Y ya nos vemos cuando vengan a instalarnos Así que ya nos vemos Chao Y hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nectose Por fin Vaya que Bueno Pasó un día después Como vieron De la De justo el pedacito anterior Que vieron Que mi internet ya por fin pudo ser cambiado El router es este Este de color negro Me extraño Pero interesante Es diferente Aunque solo tiene dos entradas De salida De cable Y bueno el wifi no he probado aún Pero vamos a probar El test de velocidad Acá primeramente Como pueden ver En Steam Estoy descargando este juego Que se llama La de catada No se cual será Y va a 1.3 MB por segundo Ok El juego dice que lo va a descargar Ya en 4 minutos Ya va a 100 MB Y faltan 4 minutos para que termine Bueno Bueno vamos a empezar la prueba Aquí esta La prueba Ay Donde es el mouse Acá va a quedar Muy bien Ya lo puse Y vamos a ver Cuanto va Caramba se me apaga la ventaja Ok debe ser por lo que esta descargando ahí Que se demora 20 20 20 De la baja Ahí esta yendo a 7 Bueno esta ahorita debe ser por la descarga de Steam Sinceramente No soy seguro Si ya se bajó todavía la descarga de Steam En la subida esta es 1 1 30 Ok En la subida parece que no me afecta mucho Ahí esta entonces Es 7 MB Osea Es un poquito mas Pero es por Es por lo que estuvo descargando el Steam Ya Entonces vamos a pausar Le he pausado Ya lo pausé Dice reanudar Ahora vamos a darle otra vez Vamos a darle F5 Esta cosa Está cargando Y vamos a ponerlo otra vez con esta prueba Ahora debería De ir Claro Totalmente a la maxima velocidad normal Que me Supuestamente me van a dar No? Que supuestamente son Eh 100 MB Jaja Mira 1 de latencia 1 de latencia Mira cuando esta yendo 10 Antes tenia Como pudieron ver en el anterior No? Hace un poquito mas atrás Tenia hasta 6 Ahora llega hasta 10 Pero en Steam Llega hasta 13 Por asi decirlo Ve? Ahora la 10.88 Ahora la subida 1 1 40 Se esta manteniendo ahi Casi 1.50 Llego a 1.50 Y Termino 1.55 Muy bien Entonces esa es ahora mi velocidad De la cual espero que me ayude mucho Se que es un poco al lado de lo que tenia antes Pero tal vez esto me sirva para hacer streaming y otras cosas Supuestamente Sigo teniendo 8 MB Sigo teniendo 8 MB Eh Me han ofrecido 100 MB Aunque el señor que me instaló en internet me dijo que solo llega hasta 60 MB Movistar Ehmm Ofrecen el 10% Pero a mi me van a dar el 25% por el router Que es mas veloz Y Bueno debe ser este el 25% de la velocidad prometida ¿No? Es una sosera Sinceramente esto de Del internet Como te ponen Deberia ser 100 MB son 100 MB O 8 MB son 8 MB Pero bueno La cosa Que bueno Tengo un nuevo internet Mas fuerte Espero que poder traer mas videos como este Así Y Bueno de los gameplays que no he podido traer Y bueno Espero que la tele no se esta escuchando Porque esta prendida Jaja Y bueno Ay dios Es Uno de los impresionantes Al lado de lo que tenia Sinceramente Es 1.3 MB en bajada Es Esta muy bien Y bueno Voy a probar ahora en un streaming Mas tarde Eh A cuanto llega mi velocidad Así que espero que este video lo esten viendo hoy día mismo Eh Ya que ayer supuestamente me tenían que hacer la instalación Pero hoy día ya lo hicieron Hoy día es 9 9 de septiembre del 2015 Así que bueno Espero que les haya gustado Y Nos vemos en un próximo video de todo lo que venga Nos vemos Chao Por creerlo